Mi nombre es Kailidra Moravalle, activista de la Unión Partidica de Cuba y transformadora de Cuba de SIDE. Con este video estoy diciendo de la dictadura, la libertad inmediata de nuestro líder José Anel Ferrer García, de Feli Navarro, del Gato de Cuba, de Yelito Rescruz, de todos los procesos políticos. También que hacen un llamado a la opinión internacional, ya que se acerca el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y en Cuba no se respetan nuestros derechos, no se respetan derechos de ciudadanos, no se respetan nada. Y prueba de ello está en nuestro libro José Anel Ferrer García en condiciones inhumanas, degradantes, que lo tienen a borde de la muerte. Entonces quiero leer tres artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Quiero leer el artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Falso. En Cuba, este artículo no respetan, ya que nuestros hermanos los tienen en celdas reducidas, con condiciones inhumanas, casi al borde de la muerte. Están muchos hermanos nuestros, como nuestro líder José Anel Ferrer García. También quiero leer el artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y quiero leer el artículo 11. Toda persona acusada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se apruebe su culpabilidad, conforme a la ley y a un juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En Cuba ese artículo no se respetan. En Cuba no se respetan nada. Ningún artículo de esta Constitución, de esta Declaración de los Derechos Humanos. Vuelve el inciso 2. Nadie será condenado por actos y omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y aquí, este otro artículo. Falso. Mira los jóvenes del 11 de julio. ¿Cuántos señales le están pidiendo? Entonces, el día 10 de diciembre, como decía, que se acerca pronto. En Cuba no se respetan. En Cuba nosotros los opositores sufrimos acusos, persecuciones, detenciones, prisiones dentro de las casas que no nos van a salir, nos reprimen solamente por reclamar nuestros derechos. Y en Cuba ya está más que demostrado que no se respetan los derechos humanos. Libertad para los procesos políticos, abajo de la dictadura, fresa y reventa. Buenas, mi nombre es Raisa Velázquez, soy activista de Unpapo y promotora de Cuba Decide. Y hago este video pidiendo la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, de Félix Navarro, de Jaili Torres Cruz y de todos los hermanos que están presos por querer la libertad de nuestro país, por exigir nuestros derechos para que no violen más los derechos de los seres humanos de la manera que lo están haciendo. Primero, quiero citar para esto dos o tres artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 4 dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo 5 habla sobre nadie será sometido a una tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, disculpen. Y eso es lo que hacen en este país. Tratan cruelmente a las personas. El artículo 6 dice que todo ser humano tiene derechos en todas partes sin reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, que reconocen a las personas en todas partes. Y aquí violan todas esas cosas. El artículo 7 dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción de derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igualdad de protección contra todas discriminación que inflinjan esta declaración y contra todas provocación a tal discriminación. Señores, en este país violan todos los derechos, incluso estando citadas universalmente. Estamos cansados de tanta violencia. Estamos cansados ya. Padre y vida, libertad para todos los presos políticos.